Ok, vamos a ver lo que es un video de proporción indirecta Proporción indirecta es cuando aumenta una cantidad disminuye la otra Por eso es que es indirecta, o sea la fórmula es Y igual a K sobre X Este es para indirecta Entonces por ejemplo en este problema dice lo siguiente Una hora en la que trabajan 4 obreros es terminada en 24 días Si queremos hacer la misma obra en otra ciudad ¿Cuántos trabajadores necesitaremos si queremos que la obra termine en 8 días? O sea aquí lo que pasó es que disminuyó el número de días Por lo tanto necesitamos aumentar el número de trabajadores Entonces vamos a ver, aquí tenemos obreros Que son 4 Y la obra es terminada en una cierta cantidad de días Aquí tenemos 24 días Ahora la misma obra se quiere hacer en 8 días Entonces la pregunta es ¿Cuántos obreros se necesitan? Entonces lo que se hace en este caso es Como de acá a acá Yo lo que hice fue Dividir entre 3 De acá para acá Lo que hago es multiplicar por 3 O sea Si aquí lo que tengo es 24 entre 3 es igual a 8 4 por 3 es igual a X que sería 12 Esta sería la respuesta al problema O sea que Lo que yo hago con 4 personas en 24 días Lo puedo hacer con 12 personas en 8 días ¿Ok? Esa sería la... Como la lógica pues de esto Ahora Siempre tenés que tener 2 Para encontrar Una constante Algo Y después tenés Lo que es la La variable que vas a encontrar ¿Ok? Entonces la lógica es esa A medida que uno disminuye El otro aumenta Ahora Cuando se tienen más de 2 Variables O incógnitas Etcétera Incógnitas no Sino elementos Por ejemplo Este obrero Días Podría ser este Metros construidos Etcétera También se usa lo que es La regla de 3 ¿Ok? Se usa la regla de 3 Y con la regla de 3 También podemos Resolver este tipo de ejercicio ¡Gracias!